¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. En efecto, a las 8 y 42 de la mañana ingresó el ministro del Interior, Vicente Romero, al Ministerio Público para brindar sus declaraciones como parte de la investigación preliminar que se le sigue por la cifra de heridos y muertos durante las movilizaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023. Esta diligencia reservada se está llevando a cabo en el piso 8 de la Oficina del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación bajo los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. También está comprende e involucra a la presidenta Dina Boloarte, al premier Alberto Otario. En estos momentos han pasado más de una hora y media, continúa brindando sus declaraciones según información y fuentes de la Fiscalía y hay mucha expectativa en los exteriores del Ministerio Público. Exactamente en el Girón Cusco con Andahuayla, donde nos encontramos en estos momentos, pues está a la espera del ministro del Interior, si se anima a brindar algunos testimonios, algunas declaraciones a los medios de comunicación, pues él ingresó exactamente a bordo de su vehículo por el Girón Santa Rosa sin brindar mayores detalles, no quiso brindar algunas declaraciones a la prensa que se encontraba a la espera de su llegada. Bien, entonces, Nicolás, nosotros vamos a continuar en este punto recabando la información correspondiente. Esta es la información que se tiene para exitos en Lima 95.5.